Chachos, no perdamos más tiempo y metámonos en el tema del día. El tema del día, como ya les comenté, y acuérdense, después del tema del día tenemos algunas novedades interesantes. Por ahí no les interesan, pero se las vamos a comentar y nos dirán ustedes qué opinan. Tema del día, todo sobre fuente de alimentación de pedales. Ahí dice fuente de alimentación y más, porque si me ponía todo sobre fuente de alimentación para pedales, iba a tener que hacer o letra muy chiquita o 300 líneas, te lo simplifique. Pero la realidad es que vamos a estar dándote todos los detalles que necesitas saber sobre fuentes de alimentación, cuáles recomendamos, cuáles no recomendamos, cuáles tenés que usar si sos bajista, cuáles si sos guitarrista. No es siempre lo mismo y por ahí no. Así que vamos a estar analizando absolutamente todo en este segmento, como para que no te quejes después si vos tenés una pedalera y tenés ruido. Yo te voy a explicar por qué lo tenés, dónde lo tenés y cómo solucionarlo. Después, si seguís teniendo el ruido porque no querés hacer lo que te dice acá el profesor o maestro Ciruela, ya deja de ser mi culpa. Pero la respuesta, por suerte, la tengo. ¿Cómo sé todo esto que sé de fuentes para pedales? Es porque soy maniático de los ruidos, maniático. A mí me pones un ruido que no tiene que estar ahí y quiero romper todo directamente. Pelé muchísimos años con ruidos, terminé aprendiendo todo lo que sé y ahora sé cómo solucionarlos. Entonces, en base a eso, les proveo esta información. ¿Qué es lo más importante que tienen que tener acá en cuenta cuando hablamos de alimentación? La alimentación en sí. No es solamente la alimentación para los pedales, es la fuente que vas a usar para alimentar tus pedales, lo más importante. Todo lo que es alimentación es importante, es fundamental. Dicho esto, cabe aclarar que a qué me refiero cuando digo que todo lo que es alimentación es fundamental, que la conexión a tierra tiene que estar presente, es descarga a tierra, cable de tierra, como le quieras decir, tiene que estar presente y que los polos, positivo y negativo, no tienen que estar invertidos. Información básica para los que no saben absolutamente nada de electricidad. El enchufe, muchachos, lo miran y tienen tres patas. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda, tierra abajo. Esas son nuestras tres patas. El enchufe yanqui es más o menos lo mismo, tiene positivo, negativo, tierra abajo, el enchufe europeo, positivo, negativo y un agujero, si querés, en el medio que es donde se conecta, donde hace contacto la tierra, que está en parte del conector de la pared, un conector de mierda. El clásico europeo de las dos patas gruesas, un conector de mierda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No entiendo por qué en el mundo seguimos usando todos conectores diferentes en vez de unificar en uno solo, viejo. ¿Qué decisión más pelotuda que no deciden tomar? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dicho esto, si empezamos mal de la base, es decir, si no tenés descarga a tierra y tenés los polos invertidos, o tenés los polos bien y no tenés descarga a tierra, o tenés descarga a tierra y tenés los polos invertidos, si empezamos mal de la base, no le busques la vuelta, vas a tener ruido, no importa que te compres la mejor fuente para pedales, que uses los mejores cables de audio, los mejores cables de alimentación, no importa nada, vas a tener ruido que se te va a filtrar por uno u otro lado. Entonces, si la base no está, como habrá dicho algún técnico, exjugador, adicto a los pibes, si la base no está, vas a tener ruido, vas a tener problemas. Entonces, punto número uno, olvídate de todas las fuentes, olvídate de todo, asegúrate que donde vas a conectar tenga tierra y el polo negativo esté del lado izquierdo, el polo positivo esté del lado derecho. Podría hablarles de seguridad eléctrica, por qué tenés que tener todo eso, pero no hablemos de seguridad eléctrica, no me importa si te querés quedar electrocutado, hacelo, si sos feliz, está todo bien. Lo importante acá es que nos estamos enfocando en alimentar las cosas o los productos, los equipos de manera correcta y no tener ruido. Para eso, obviamente tenés que cumplir con las normas básicas de seguridad eléctrica, descarga tierra, polo positivo, polo negativo. A la derecha el positivo por si lo mirás en espejo, pero polo positivo a la derecha, polo negativo a la izquierda, descarga tierra abajo. Fundamental. Si tenés eso bien, ya podemos pasar a hablar del resto. Y cuando vamos a hablar de fuentes, ustedes se van a dar cuenta que tenemos 142.323,5 fuentes en el mercado. Todas las compañías te venden como que es la mejor fuente que existe. Todas te van a decir que tenés las salidas aisladas, todas acá y allá, reguladas e incluso protegidas contra sobretensiones, bla, bla, bla. Todas las compañías que hacen fuente para pedales te dicen lo mismo. Todas te dicen que no metes ruido. Todas te venden el oro y el moro. Menos de la mitad te están diciendo la verdad. La mayoría te está mintiendo. Es como que es un speech ya armado que dicen, ¿qué vamos a hacer? Vendemos fuentes para pedales. Bueno, lo que hay que decir es todo esto. Y no importa si es cierto. Te dicen todo eso. No te dicen nada generalmente de qué transformador está usando la fuente. No te dicen información importante. Te dicen el speech que ya está armado y vos entras como un camello y decís, mirá qué buena fuente que me compré. Y resulta que tu fuente es una reverenda cagada. Ahora vamos con la parte más interesante. Que es porque mucha gente se me enoja. Y digo, no, pero estás diciendo que la fuente que uso yo es una cagada y a mí me sirve. Sí, estoy diciendo que la fuente que uso a vos es una cagada. Que a vos te sirva es algo completamente diferente. Y esto siempre me gusta resaltarlo. La peor fuente, la peor, la más chota, la más horrible, la que nunca en tu vida comprarías o usarías, la que si te la prestan la agarrás y la revolías en la cancha para matar al referee cuando cobró penal en contra de tu equipo. Esa fuente para algunas personas anda 10 puntos. Y vamos a decir, ¿cómo puede ser algo tan malo que ande 10 puntos para alguien? Bueno, hay sistemas o pedaleras, si querés, que son mucho menos sensibles a ruidos que otras. Por ejemplo, una pedalera de un bajista va a ser mucho menos sensible a ruidos que una pedalera de un guitarrista. En términos generales, ¿por qué pasa esto? Porque el bajista no usa tantos pedales de distorsión, de drive, como los guitarristas. Y suelen usar menos efectos que los guitarristas, con lo cual cuanto menos cosas vas a tener encadenada, menos quilombo vas a tener en el medio. Más que por ahí el bajo tenés micrófonos activos que te empujan más la señal. Hay un montón de razones por las cuales los ruidos es algo que no caracterizan tanto a los bajistas como sí a los guitarristas. Entonces, por ahí, la fuente más pedorra para un bajista anda perfecto. Hay para algunos bajistas que anda horrible. ¿Por qué? Porque usan muchos efectos, porque les gusta usar distorsión, porque tienen algún bajo medio complicado que no tiene la aislación correcta. 10.000 razones puede haber, ¿sí? Pero, cuando vas a comprar una fuente, primero te tenés que plantear qué tipo de sistema estás usando. Simple, dos o tres pedales, con o sin distorsión, o para no decir distorsión, con o sin drive. Por ejemplo, sos guitarrista, ¿sí? No usás nada de distorsión. Simplemente tocas todo en canal limpio, te dedicas al jazz. Y cuando tocas algún solito, la roturita leve que lográs es valvular del equipo, no de un pedal de drive. Entonces, en sí, tu sistema va a ser relativamente limpio. No tenés mucho problema con la fuente de alimentación, y por ahí una fuente de alimentación horrible va perfecto para vos. Es decir, cuando las cosas son muy simples, una mala fuente puede, no siempre, pero puede andar bien o muy bien. Así que, lamentablemente, en el caso de fuentes, vas a tener que cumplir a rajatabla lo que te digo yo, o prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que le pegas cuál es la opción más económica que funciona bien en tu sistema. Que funcione bien ahora no quiere decir que funcione bien mañana, por ahí mañana cambias algo en el sistema y eso te arruina absolutamente todo. Entonces, como siempre digo, conviene mucho pensar a futuro, ¿para qué? Para no ensartarte y una fuente que te la compraste hoy la tengas que vender pasado mañana porque cambiaste un pedal y te dejó de servir. ¿Cuál es uno de estos casos que yo te digo que cambiaste un pedal y te dejó de servir? Bueno, por ejemplo, tenías una pedalera muy simple que con una... Vamos a poner marcas y modelos como para que quede bien en claro lo que es una fuente cualunque. No vamos a nombrar ninguna nacional. Vamos a nombrar una importada. Para que no se me ofendan ni se me ofusquen los fabricantes nacionales. Mencionemos una fuente importada que es cualunque. La clásica, la vieja, la DC-Brick negra. El DC-Brick de MXR o Dumlop, como le quieras decir. Negra, chiquitita, así. Esa es una clásica fuente para pedales. Se vende hace millones de años. Ahora se la reemplazó la versión plateada. Pero se vendió un montón y es un desastre. Es una fuente horrible. Es como conectar transformadores a una zapatilla. Es lo mismo. Es un desastre. No es una fuente que se pueda considerar profesional. A mucha gente le pueden dar de maravilla. Yo, de hecho, la puse en un montón de sistemas que quedaron andando de maravilla. Porque el sistema no tenía nada complicado. Que yo retomemos. Cuando te decía, mira, agregas algo o cambias algún pedal y esto te arruina todo. ¿Cuál podría ser el caso? Si tenés como fuente la MXR. Bueno, por ejemplo, resulta que ahora cambiaste... Cambiaste de pedal, no sé. Vamos a poner... Estoy pensando a ver qué pedal. Podemos mandar que tenga alguna historia por el estilo. Cambiaste de chorus. Estás usando el famoso chorus ensemble del CE5 de voz. Un clásico moderno, digamos, que no es gran cosa, pero no importa. Estás usando ese pedal. Va todo perfecto. Con esa fuente no hay problema. Te dicen, no, mirá, porque el voz, el CE1 o el 2 vintage de los 80 es una locura. Te compras uno de esos y te das cuenta que no anda a 9 volts. Anda a 12 volts. Por ahí a 9 te prende, pero no anda del todo bien. O algún pedal que te pasa que tiene la polaridad invertida. No tiene el centro negativo. Tiene centro positivo. ¿Qué pasa? Cuando ya vas a esas fuentes MXR, se empiezan a filtrar ruidos, empiezan a aparecer problemas en el audio que no estaban. ¿Es culpa del pedal que metiste? No. Es culpa de la fuente. ¿Qué puede pasar también? Que vos decís, mirá, estoy metiendo un pedal, un Strymon, un nuevo Timeline, por ejemplo, que es centro negativo, 9 volts, pero consume mucho. Y vos me decís, está bien, lo puedo alimentar con la MXR porque es 9 volts, centro negativo, no voy a tener problema de inversión de polaridad, simplemente consume más. Pero es un pedal digital. Y esa fuente no se lleva bien con los pedales digitales. ¿Por qué? Yo qué sé. No se lleva bien con los pedales digitales, con lo cual se te va a empezar a meter ruido. Lo mismo si querés alimentar un audio switcher con 9 volts, centro negativo. Van a empezar a aparecer ruido. Y créeme, porque le pasó a dos millones de personas que me dijeron, no, no, mi pedalera, armámela con esto. Mirá que podés llegar a tener tal o cual problema. No, no, pero armámelo así, que esto está bien y anda. Armado y a los meses decirme, necesito cambiar la fuente porque me está metiendo ruido. Cuando no me das bola en algunas cosas, sabés que vas derecho a chocar contra la pared. Eso te lo puedo garantizar. Dicho esto, una fuente cualunque, mala, como esas MXR viejas, pueden funcionar para algún bajista que use alguna pedalera básica, pueden funcionar para algún guitarrista que tenga alguna pedalera muy básica. Ahora, como tenés polaridades invertidas en algunos pedales, cuando tenés pedales digitales, cuando tenés pedales que consumen más de lo normal, sabés que vas a tener, o audio switchers, también que me quedaban colgados, sabés que vas a tener problemas en el camino en algún lado. Vas a tener problemas de ruidos que te van a aparecer, de clics, plops, pups, o lo que sea, te van a empezar a aparecer, se te va a empezar a filtrar por ahí una radio, van a aparecer los problemas tarde o temprano, más temprano que tarde. Olvidémonos de esa fuente, pasemos a alguna mejor, que vos me decís, bueno, no, listo, no vamos con esta, vamos con algo mejor. Vamos con algo mejor conocido, europeo, que tiene que andar bien. Vamos con una T-Rex, que vos decís, son buenas fuentes, son caras, pará, esto tiene que andar bien. Vamos con una T-Rex. Y de repente te das cuenta que vos pusiste la T-Rex con la mejor onda, e invertiste en eso, y te empezás a tener problemas. Ya los problemas no pasan a ser de alimentar pedales que consumen más, porque por ahí tenés salidas de las T-Rex, según el modelo, que alimentan pedales que consumen más. Así que eso ya no pasa a ser el problema. De hecho, algunas T-Rex te vienen con algún cable con polaridad invertida, y decís, acá no tengo el problema. ¿Dónde está el problema con las T-Rex? Cuando, en el uso, no de todos, pero de algunos pedales digitales, y cuando usás el método de cuatro cables. Por eso te digo, pedalera muy simple, no usás el método de cuatro cables, por ahí no hay problema. Pedalera con método de cuatro cables, fuente T-Rex, problema asegurado, garantizado. Se te empiezan a filtrar ruidos, empezás a tener ground loops feos por todos lados, etcétera. Ni hablar si querés usar los cables tipo splitter que traen las T-Rex. Más quilombo garantizado. Así que, fíjate, como podés gastar con buenas intenciones en una mejor fuente, bastante más cara, que además es más linda, y que vos decís, tiene más peso, tiene un buen tranfo interno, etcétera, e incluso así, no obvias los problemas. Con lo que, al momento de ahorrarte en problemas, no te va a agendar, ahí veo gente que está apareciendo tarde, saludo a todos los que no saludé hasta ahora, así que siéntanse como en su casa. Si vos querés evitar problemas al momento de alimentar pedales, hay una palabra clave, o dos palabras claves, para ser justo, que tenés que aprender, que tienen que formar parte de tu vocabulario, que no pueden faltar, y cualquiera que te hable mal de esto, te lo está haciendo de mala leche, o te está queriendo tratar de vender un buzón. Las dos palabras claves son, transformador toroidal. Transformador toroidal. ¿Qué quiere decir? No importa, no importa lo que es un transformador toroidal, no importa, no nos metamos en la parte técnica, porque a nadie tiene por qué interesarle. La gran clave, cuando vos tenés un transformador toroidal, de buena calidad, adentro de una fuente, es que las cosas van a andar bien. ¿Sí? Te tiro un ejemplo clásico, la Pedal Power 2 Más de Voodoo Lab. Para no decirte, cualquier fuente de Voodoo Lab, que tiene un transformador toroidal interno, de excelentísima calidad. Cualquier fuente de Voodoo Lab, que vos agarres, cero ruido garantizado. Esta anécdota, yo la comenté una vez, así que los que ya la escucharon, no me puten, si la escuchan de nuevo, hay un bobo, que después me enteré, que trabaja para Strymon, que comentaba que las fuentes Strymon eran mejores que las Voodoo Lab. ¿Por qué? Porque agarraba y decía, no, mira, yo tengo esta fuente Voodoo Lab, le pongo el guagua arriba, y mirá el guagua que hace. Ahora agarro la fuente Strymon, le pongo el guagua arriba, y no hace ruido. Cuando yo vi ese video, dije, no puede ser que alguien se tome esto en serio, y hay gente que se lo toma en serio. Así que yo tengo que cumplir mi función de desaznar a la gente y de tratarlos de llevar por el buen camino. No se tomen un video así en serio, porque punto número uno, ¿quién puede ser el imbécil sobre la faz de esta tierra que va a poner el guagua arriba de una fuente de alimentación? En cabeza, ¿de quién cabe? Decir, ¿dónde te gusta tocar la guitarra? Adentro del lavarropa. No, papi, no tocas la guitarra adentro del lavarropa. Tocá la guitarra en tu estudio, en tu pieza, donde sea. No, adentro del lavarropa, lava la ropa. En tu estudio, toca la guitarra. El guagua no lo ponés arriba de la fuente de alimentación. ¿En qué cabeza cabe? Arriba de la hornalla se cocina, no se ponen los pedales. Bueno, este boludo se le ocurrió que iba a poner el guagua arriba de la fuente para mostrarte que hace ruido. Un boludo, básicamente. ¿Por qué? Y vos me has decidido, pero está bien, la Strymon es mejor porque no lo hace. No, anda a medir con los osciloscopios cuál es la fuente de estas dos que tiene piso de ruido más alto y vas a ver qué es la Strymon. Así que la Budulab es mejor. ¿Por qué no te hace ese ruido la Strymon? Porque no tiene transformador toroidal. Listo. Ahí se acaba el tema. Yo te podría explicar por qué cuando te acercás a algunos transformadores a un toroidal te pueden meter ruido, pero no importa. No importa. Esas son otras cuestiones que no vienen al caso en este momento. Pero bueno, videos así, hay millones en internet de nabos haciendo poludeces o queriéndote vender nada. Algo que por lo que realmente no es. No estoy diciendo que las fuentes de Strymon no sean buenas, son excelentes. ¿Sí? Lo que estoy criticando es el hecho de tratar de decir no, mirá, es mejor que la Budulab porque no te hace este ruido. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De hecho, yo recomiendo las fuentes de Strymon son excelentes. ¿Sí? Para que no quede duda. ¿Qué otras fuentes son excelentes y te recomiendo comprar si querés tener todos los problemas solucionados? Ya te dije Budulab, ya te dije Strymon. Friedman. Friedman anda mejor que Strymon. ¿Qué quiere decir que anda mejor que Strymon? Que tiene un piso de ruido más bajo. Nada más. Después vas a alimentar los mismos pedales, tenés la Friedman, tiene 10 salidas, las Strymon dependen del modelo, varía el número de salidas. ¿Cuál vas a elegir? En este caso va a ser básicamente determinado por la cantidad de pedales que tenés, dónde querés poner la fuente, otras cosas. No decir me compro una Strymon porque es la Strymon y no... Definirte entre una Strymon y una Friedman, yo elegiría la Friedman porque tiene un piso de ruido más bajo. Ahora, que vos vayas a escuchar ese piso de ruido es otra cosa. Con lo cual, viste, si te gusta el frente, tengo alguna fuente de Strymon por acá, no a la vista, pero bueno, tenés el frente re lindo, plateado, la Strymon está re linda por el color azul que tiene, es decir, si te gusta en azul cómprate la Strymon, si te gusta el frente plateado tipo Marshall, cómprate una Friedman. Básicamente, yo te recomendaría eso, son las dos excelentes. ¿Qué otra opción tenemos buena además de Friedman, además de Strymon, además de Budulab? Tenemos Seox, Seox, y algunos me dicen ¿son las mismas que las Eventide? Sí, las fuentes Eventide las hace la gente de Seox y son la misma, mismo diseño, todo igual, le cambian, le ponen Eventide, nada más, pero es la misma fuente, es excelente lo de Seox, no tienen el formato más simpático, utilizan esos cables con conector tipo RCA que a mí no me simpatizan, así que tienen ese aspecto negativo, pero después como producto, excelente, excelente. ¿Y qué otra opción tenés buena en el mercado? Podría estar un rato pensando y no sé si me va a ocurrir alguna otra opción realmente buena y que valga la pena recomendar y mucho. Yo generalmente te recomiendo Budlab, Friedman, Strymon, Seox, Eventide, que son lo mismo, así que con cuatro o cinco estás y vos me decís, che, qué tipo mala leche, no estás recomendando ninguna nacional. ¿Cuál es el problema que tenemos con las fuentes nacionales? Hasta donde yo sé, por ahí alguien me va a decir, no, mira, esta lo tiene, no lo sé, las fuentes nacionales no tienen transformador toroidal. ¿Qué les dije que son las dos palabras mágicas? Transformador toroidal. Si empezamos porque la fuente nacional no tiene transformador toroidal, ya tenés problema. Así que ahí está. Por ahí en algunas pedaleras simples te sirven perfecto, ¿ok? No quiere decir que no ande, no quiere decir ay nacional no anda, no sirve. No, sí, por ahí en tu caso sirve. En mi caso y en el caso de gentes para las que suelo armar pedaleras no sirven. ¿Por qué? Porque generalmente salvo algunas excepciones que las hice porque laburo para lo que necesitan los clientes, algunos clientes muy pocos necesitan pedaleras muy básicas. Generalmente los clientes que me suelen traer trabajos necesitan algo un poco más preciso no solamente por la prolijidad, etcétera, sino por el nivel de alimentación, de cableado, porque ya realmente no pueden solucionar. Ven que tratan de solucionar con plata, plata, plata y no solucionan sus problemas. Muchas veces poner plata no soluciona el problema si no sabes cómo invertir la plata. Eso es lo que estoy tratando de que entiendas. Cómo invertir la plata para que te rinda lo mejor posible en el sonido, básicamente, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Así que, nada, eso con respecto a lo que es las fuentes súper recomendables. ¿Cuál es la tecnología nueva con la que están trabajando las fuentes ahora? Que por eso empezaron a aparecer muchas fuentes. En su momento el mercado lo tenía tomado completamente Google Lab y hoy en día vas a ver que tenés muchas más fuentes. Vas a ver que se sumó Strymon, como decías, se sumó Friedman, Seox, se fue metiendo en su momento, etcétera. Hubieron varias compañías que empezaron a tomar partes de este mercado y empezaron a trabajar con una tecnología que no incluye el uso de transformadores toroidales. Y vos vas a decir que cagada, tus dos palabras clave acaban de desaparecer. Sí, hoy en día se trata de no trabajar con transformadores toroidales. ¿Para qué? Para evitar que un boludo venga y te ponga el guabo arriba de la fuente y te diga mira, tu fuente mete ruido. Esa es una razón y la otra razón es porque el transformador toroidal, por más que estemos hablando de una fuente de pedal, tiene tamaño y tiene peso. Con lo que, ¿qué haces, Rodi? Con lo que, tu fuente, si tiene un toroidal, va a ser más pesada que la fuente que no tiene un toroidal. ¿Por qué te comento esto? Vas a ver fuentes nuevas, por ejemplo, la PowerMax de Eventide y todas las nuevas de Budulab, como son el caso de la Pedal Power 3 y la Pedal Power 3+, que son chiquititas, sí, son muy finitas, son livianas. Bueno, no las pudieron tener en la mano ustedes porque todavía no están en el mercado. Yo las pude probar allá en Estados Unidos. Esas fuentes nuevas no tienen transformador toroidal. Trabajan con una nueva tecnología de Budulab que es una locura. Yo ya las tenía probadas en ambientes muy controlados y vi que era una locura. Ahora, cuando la probé con esta pedalera que les comenté al principio de este Vivo GH que armamos para este cliente con pedales que consumían mucho, pedales complejos, pedales que hasta consumían 500 mAh, ¿ok? Pedales complejos, digitales y cosas por el estilo de alto consumo y alimenté toda la pedalera con dos fuentes de este tamaño, 2X4 de Budulab que no tienen transformador toroidal. Alimenté toda esa pedalera con dos de esas fuentes, es decir, ocho salidas. La pedalera esa que pueden ver en el video que subí tiene 11 pedales. Una fuente de ocho o dos fuentes de cuatro salidas cada una me sirvieron para alimentar perfectamente a 11 pedales algunos de los cuales consumían 500 mAh, 150, 350 y cosas por el estilo. Así que, y como ya les dije, el resultado fue silencio total y absoluto. Me sorprendí yo, básicamente, cuando terminé la pedalera y escuché el nivel de ruido dije, no puedo creer que esto haya quedado más silencioso que cuando probé directamente qué hicimos con este cliente. Cuando trajo con sus fuentes me dijo, mira, tengo ruido acá, tengo ruido allá, le dije, bueno, mira, vamos a desconectar esto, vamos a poner una fuente BudLab, una pedal power de las clásicas viejas y vamos a escuchar si los ruidos se van. Y los ruidos se iban, los bajabas al mínimo. Está bien que no le alimenté toda la pedalera, le alimentaba uno o dos pedales para ver si en esas combinaciones que él tenía problemas le solucionábamos el tema. Y se solucionaba. Ahora, cuando pase a la tecnología nueva que es la que viene en las X4 que es la misma tecnología que tenés en la pedal power 3 o la pedal power 3+, es increíble como los sonidos desaparecieron, no al máximo, 100% no había absolutamente nada de ruido. Así que esta tecnología nueva que se estaba utilizando es lo mejor que hay, es incluso mejor que el transformador toroidal. ¿Cómo se hace? ¿Qué es la magia loca que pasa ahí adentro? No tengo idea. No tengo idea. En algún momento por ahí me enteraré porque alguien me lo comenta de la gente de Google Lab, ¿no? Algún técnico. No sé qué es lo que hacen porque lo hablé con ellos y no te lo dicen. Pero le buscaron la vuelta para hacer todo ultra silencioso. Es una tecnología que está usando Strymon, que está usando Eventide, que está usando Friedman. Todas estas fuentes que yo mencioné y que les recomiendo están usando esta tecnología nueva. En el lugar donde encontré mayor efectividad fue en la Voodoo Lab. Pero tengan en cuenta, como les digo siempre, que soy maniático de los ruidos. Es decir, cuando yo les estoy hablando de mayor efectividad, estamos hablando de un nivel donde ya casi ni se escucha. te pongo una al lado de la otra y vos me decís son lo mismo y por ahí yo te escucho algo diferente que hace que me guste más una que la otra. Y en algunos casos realmente no se escucha la diferencia sino que se mide la diferencia. Las pasáforas y los copios y ves que una te mide mejor que la otra. Pero realmente hay en casos donde no podés escuchar la diferencia. Por eso son estas fuentes las que yo recomiendo. Pero entonces, antes de responder algunas preguntas, recapitulemos un poco. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de las fuentes? ¿La fuente más cara es la que va a solucionar todos tus problemas? Puede ser que sí. ¿La fuente más barata va a ser siempre un desastre que te va a filtrar ruidos? Probablemente no. Todo depende en materia de alimentación de qué es lo que estás utilizando. Entonces, planteate siempre qué pedales utilizas, qué pedales usas, cuánto consumen, son 9 volts, 12 volts, 18, con cuánto trabajan, son todo centro negativo, algunos son centro negativo y otros centro positivo. ¿Usas pedales digitales? No usas pedales digitales. ¿Usas pedales que consumen más, por más que sean analógicos, o usas pedales que consumen más y además son digitales? ¿Cómo es tu configuración exacta de pedales? ¿Usas el método de cuatro cables? No lo usás. Todos estos factores te van a permitir elegir la fuente de alimentación correcta. Usas todos pedales vos, básicos, nuevos, y con una fuente de MXR vas a ir bien, no vas a tener problema de ruido, listo, el pollo se acabó. Ahora, empezaste a meter pedales con polaridad invertida y alguno digital, la fuente de MXR ya no sirve, vas a tener que ir a algo mejor. ¿Cuántas salidas vas a necesitar que tenga tu fuente? Y va a depender de la cantidad de pedales. Tened en cuenta que hay unos cables especiales que hace Google Lab que te permiten dividir la señal de una salida para alimentar a dos pedales sin que esto sume ruido. De uno a dos pedales. Vos vas a decir, tengo esta fuente, clásico ejemplo de T-Rex, que tiene uno que te permite de una salida alimentar cinco pedales. ¿Está bueno esto? No, no está bueno. Hay en casos como la pedalera básica vos, donde anda perfecto. Ahora, cuando ya empezás a complicar un poco las cosas y no va a andar bien. Va a filtrarte más ruido de lo que realmente necesitas en tu sistema. Así que siempre analizá en base al tipo de pedalera en este caso que tengas y si tenés pedales. Esto es importante que lo recuerdes. Si tenés pedales con polaridad invertida que consumen más de lo normal, digitales o combinación de ambos, puede ser un digital que consume más de lo normal, no pongas una fuente barata, poné la fuente más cara que puedas comprar, que tenga la cantidad de salidas, que se adecúe a la cantidad de pedales que estás usando. porque de esta forma vas a estar solucionando tu problema de alimentación y de ruidos. Y como siempre, como para terminar esta sección de todo lo que tenés que saber sobre fuentes de alimentación, lo más importante, recordá, la regla número uno donde vas a enchufar la fuente, es decir, el toma corrientes, tiene que tener polo positivo a la derecha, polo negativo a la izquierda y descarga a tierra. En lo posible, descarga a tierra real, no simulada con el cable a la canilla del agua fría. De última, es eso mejor que nada. Así que, por lo menos, cable a la canilla de agua fría. Pero, en lo posible, descarga a tierra real, polo negativo a la izquierda, polo positivo a la derecha, problemas solucionados. Así que, con esto, básicamente, vamos cerrando, así con monio, el tema del día.